La conferencia es sumamente importante, tomamos señal de Blanca López y último momento, adelante. Estas dos semanas, primeramente el 17, martes 17 y el otro el martes pasado, que es 24-25. Las dos operaciones son denominadas, la primera, la operación Guaraní, y la otra es la operación Asunción. Son dos grupos de acuerdo al análisis de la información y de acuerdo a lo recolectado, identificado y corroborado, son dos grupos diferentes, de que se estaban dedicando a la captación traslado y los vínculos de explotación y cobijo en España, donde se producían realmente los efectos de la explotación, que fuera identificado por la Policía Nacional Española. Entonces, en la operación Guaraní, se realizó un allanamiento, realmente dos allanamientos, y en forma simultánea también se realizó tres allanamientos en España. De estos allanamientos en forma simultánea, tanto en Paraguay como en España, se tuvo el siguiente resultado. En Paraguay tuvimos dos personas de sexo femenino que fueron detenidas. Nos vamos a reservar un poquitito, esta vez, por un carácter investigativo y de seguimiento que estamos haciendo al respecto de la identidad de las personas, porque hay muchas otras diligencias que vamos a estar desarrollando que se vincula a otro tipo de hechos como hechos precedentes para el seguimiento de esto. Entonces, esa parte de identificación nominal de las personas que fueron detenidas, me voy a reservar esta vez, seguramente en un momento dado se pueda poder decir. En la operación Guaraní, entonces, fueron detenidas dos personas en Paraguay y cuatro personas en España, totalizando seis personas. Es toda una red que hacía, y las principales, tenemos que entender que la modalidad de la trata de personas es la captación, el traslado, el transporte de la víctima, y luego estamos en el tema del cobijo en el lugar y la explotación en sí mismo. La mayoría, en los dos casos, tenemos una efectiva identificación de indicios que hacen orientar de que la captación, y en algunos casos el traslado, se realizó desde Paraguay. Quiere decir que tenemos a nuestros jóvenes vulnerables, mujeres precisamente, que fueron llevadas a España a realizar o fueron sometidas a la explotación de su hogar. De repente puede haber, inclusive dentro del carácter, un conocimiento de las víctimas, pero no precisamente de la forma como se iban a desarrollar. Entonces, varias son las formas de realización de la trata de personas y de lo que es venado, entonces se tiene que tener en cuenta esas tres etapas fundamentales. Donde se produce la captación, quien hizo el traslado, el transporte de las víctimas, y como así también la explotación, al último que se desarrolló en España. Aparte de eso, se incautaron varias evidencias, indicios que acreditan la vinculación de estas personas en el hecho punible, que es resultado de una cooperación internacional sumamente efectiva. El hermetismo que se tuvo en la investigación, el acompañamiento que se tuvo bajo dirección del Ministerio Público fue algo excepcional, porque ni siquiera, ni siquiera se tuvo ningún ápice de filtraciones referente a la información recolectada y analizada. Aparte de eso, hubo incautaciones de vehículos. En la operación guaraní, dos vehículos incautados que hacen relación, hacen relación a los hechos que estamos mencionando. Entonces, hace una apertura importante de las próximas investigaciones que puedan venir referente a la operación guaraní. Operación guaraní, entonces, trajo como resultado dos personas paraguayas detenidas acá y cuatro en España, que son también paraguayos. Son dos paraguayas y dos españoles. Ahí estamos sumando, entonces, seis personas. Pasamos ahora a la operación Asunción que se desarrolló ayer, o sea, que el día martes, amaneciendo el martes. Se realizaron igualmente un allanamiento en Paraguay y tres en España. Tres allanamientos en forma simultánea. ¿Por qué lo hicimos nosotros a las 00 horas? Porque hacía una suerte de semejanza en el tema del horario de amanecer de España y la cantidad más importante de indicios y de personas a ser capturadas o a ser orientadas las diligencias judiciales o fiscales estaban más centradas en España. Por eso, se tuvo acá en Paraguay una persona, se le tuvo a una persona cuyo nombre, obviamente, por una cuestión de seguimiento que estamos haciendo, pero una persona conocida en el ámbito de la música y se conoció con el alias de Joucelou. Bueno, esto es lo que podemos decir sobre él en estos momentos, pero hay un seguimiento importante de los vínculos que puedan tener en otro sentido. En España se le detuvo a seis personas. Cuatro de ellas son paraguayos, o sea, que cinco de ellas son venezolanas, o sea, que cuatro de ellas son paraguayas y un español y un venezolano. O sea, que estamos hablando de más cantidad de personas y esto posiblemente, así lo llaman la policía de España, era más bien un clan familiar que estaba dirigido por una paraguaya. O sea, que estamos teniendo, quiere decir, que no solamente tenemos en carácter de víctimas a personas vulnerables, a personas vulnerables como son las nuestras jóvenes que están yendo a España engañadas o desadjuiciadas por ciertos aspectos económicos o coercionadas de alguna u otra manera, pero sí estamos teniendo también paraguayas que están produciendo lucrativamente con estas actividades de hechos punibles. Entonces, tenemos también una cantidad importante, muy importante de evidencias y también de la incautación de vehículos en esta operación. Entonces, la operación Asunción trajo consigo en Paraguay la detención de dos personas, una persona realmente, pero una persona ya está en carácter, en otro carácter, y voy a reservarme también en ese aspecto porque es una cuestión de seguimiento, y seis personas en España, cuatro de ellas paraguayas y dos de ellas de nacionalidad extranjera. ¿Cuántas paraguayas rescatadas? Hay cuatro personas rescatadas como víctimas, pero también hay cuatro paraguayas identificadas como posibles víctimas. O sea que, por eso es que nos reservamos bastante, varias informaciones de detalle a fin de poder hacer el seguimiento bajo la dirección del Ministerio Público y llegar a los principales autores. ¿Cuál era el esquema del víctima? ¿Están engañadas con la promesa de trabajo o hay otra...? Por eso le hablaba que posiblemente hay, de acuerdo a los indicios y las informaciones que se han proporcionado al respecto para el seguimiento hace tres meses, se podía decir que algunas estaban en conocimiento, pero no sabían de la forma como se iba a producir. Había promesas muy importantes relacionadas a la actividad que iba a realizar, pero se encontraron con otra cosa al... Comisario, había sectores específicos de donde eran reclutadas, por eso se divide en Operación Guaraní, Operación Asunción. ¿Eran reclutadas de una región específica o de distintas regiones iban los reclutadores? Más acentuadamente la Operación Guaraní estaba hacia el sector norte, el sector norte, Concepción, hacia Orqueta y demás cuestiones. Y la Operación Asunción más bien es un poquitito diverso de distintas partes del país. ¿También eran usadas como mulas para el tráfico? No tenemos todavía alguna información relacionada a esos puntos, pero tampoco se descarta la posibilidad de que haya existido eso. ¿Cuánto tiempo están siendo esclavizadas sexualmente estas mujeres? Nosotros, en Paraguay, desde que nosotros procesamos la información internacional y el acompañamiento fiscal hace tres meses que tenemos, pero es la investigación que está llevando a España. Algunos, la Guaraní, entiendo que es un año y la otra está haciendo seis meses aproximadamente. ¿Cómo se detectan estos dos esquemas? ¿Desde Paraguay por personas desaparecidas o buscadas? ¿O desde España en operaciones contra trata humanos? Sí, la primera captación sobre la información o sobre el seguimiento de la posible trata de personas lo hizo la Policía de España. Y después, como tenía tentáculos importantes en Paraguay y la producción de esas captaciones en Paraguay, entonces compartió la información con las autoridades paraguayas. En el tiempo de estas operaciones, ¿estas mujeres ya están en territorio paraguayo o deben ser repatriadas? Recientemente se produjo todos estos procedimientos. Estamos precisamente en contacto con nuestros compañeros de la Policía Nacional de España a fin de poder coordinar todas esas cuestiones que hacen relación a las víctimas. Pero es importante resaltar que la Policía de España tiene toda una estructura de abordaje de víctimas, como así también de los supuestos autores en temas de tratas de personas. ¿Es enriquecimiento ilícito en el caso de algunos detenidos en Paraguay o en Europa porque ya adquirían inmuebles? En Europa, inclusive ellos tienen un procedimiento muy interesante con relación al seguimiento y en el momento de la primera intervención ya hacen también totalmente la incautación de los bienes y la inmovilización de los bienes. Nosotros, nada de lo que estamos mencionando se descarta en el ámbito paraguayo porque ahora está una investigación en curso donde puede también llevar adelante esos aspectos que son de vital importancia para desarticular este tipo de redes. ¿Faltan más operativos entonces del lado paraguayo? Sí, nosotros tenemos montones de diligencias que debemos desarrollar todavía y yo creo que muy prontamente vamos a tener cuestiones que hacen a otro tipo de delitos conexos que nos pueden ayudar inclusive en cuestiones que hacen relación al tema del seguimiento más efectivo de lo patrimonial y otros hechos vulnerables. No se descarta absolutamente ningún tipo de hecho con relación a los indicios que estamos teniendo. ¿Cuál era el papel de este cantante, de comisario, era quien reclutaba a las chicas que más que nada el papel tenía dentro de este esquema? ¿De acuerdo a la información proporcionada? Era la persona que cautaba a través de sus ámbitos de laborales que estaba desarrollando. Era uno de los principales cautadores de acuerdo a la información proporcionada. Habló de que eran mujeres jóvenes y más que nada las captadas de inquietades más o menos... Estamos hablando de 20 a 25 no pasan de esa edad. ¿En qué situación está lejos en las mujeres captadas de España cuando salió a las chicas? Sí, hay todo un esquema de abordaje de víctimas en España. Es muy interesante realmente. Hay cosas que es muy importante que tenemos que practicarlas y que en el futuro la Interpol con la nueva unidad especializada antitrata, unidad de trabajo. No quiero que se confunda también con el departamento especializado que es una cuestión sumamente relevante en la lucha contra el trata. Esta es unidad de trabajo especializado en la lucha contra la trata de personas. ¿Por qué? Porque nosotros nos alimentamos de la información internacional y lo bajamos a nivel nacional operacional. Y lo que hace el departamento es alimentárselo a nivel nacional y captarlo a través de las redes internacionales. O sea que eso es importante identificar. A partir de esto, estas personas tienen ya solicitud de extradición para España a través de Interpol. Tiene orden de captura internacional los detenidos en Paraguay y los demás miembros de esta red. No, eso no tenemos todavía... Blanca, le vamos a dar continuidad a este tema. Muchísimas gracias por este contacto. Gracias, Blanca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!